Relanzan ahora 12 y ahora 18 con tres meses de gracia y nuevos rubros. Entre los ramos que se incorporarán al programa figuran los educativos, cuidado personal, reparaciones e instalación de alarmas, según anunció ayer la Secretaría de Comercio. Maximiliano Ferraro, coordinador del Centro Económico, brindó detalles al respecto. Bueno, con este relanzamiento del programa ahora 12 y ahora 18 con tres meses de gracia y la incorporación de nuevos rubros, la verdad que lo vemos con muy buenos ojos. Este programa desde su creación ha sido muy positivo, tanto para los consumidores como para los comercios que trabajan con estas modalidades de pago, porque siempre el financiamiento facilita las ventas y en este caso, en este momento, tan complejo, reactiva el consumo, o por lo menos lo mantiene estable o permite que tareas o necesidades que no se estaban pudiendo satisfacer por falta de dinero se puedan financiar y en el tiempo sí se puedan cumplir. Así que lo vemos muy interesante. Como hoy por hoy, el programa permite la adquisición de alimentos, bebidas, anteojos, computadoras, notebook, muebles, que es tan importante para nuestra ciudad, artesalto de iluminación, herramientas de construcción, juguetes, libros, librería, la verdad que estaban casi todos los rubros alcanzados y ahora se incorporan nuevos rubros que tienen que ver con el cuidado personal, ingresan las peluquerías, centros de estética, servicios de técnicos, electrónica, electrodomésticos, talleres de reparación de vehículos, motocicletas. Realmente está pensado para que, bueno, ya estas actividades que no estaban alcanzadas también sean incorporadas. Para eso lo que tienen que hacer los comercios es adherirse, los talleres tienen que adherirse al programa hora 12 y hora 18, se hace todo el trámite, tiene que tener obviamente un postnet, una tendencia de lapos para poder pasar las tarjetas de crédito y hacer las promociones. Bueno, no, pensaba, obvio, hoy en día está muy extendido de todas maneras esto de poder tener un postnet, no es algo tan sofisticado, me lo explicará usted. No, no, la verdad que no es un tema imposible, bueno, nosotros en nuestras asociaciones tenemos convenios con algunos bancos donde tienen la cuenta corriente gratuita junto al postnet gratuito por un año, entonces le da la posibilidad de iniciar la rueda sin un costo fijo que tiene realmente este tipo de servicios, tiene un costo de aproximadamente mil pesos mensuales, tenerlos bonificados por 12 meses de manera de que puedan iniciar la rueda, puedan empezar a utilizar la tarjeta. Hay otros que eligen las terminales inalámbricas, que son, que se compran los aparatitos y solo se les factura cuando, o sea, tiene un costo fijo únicamente cuando se factura. Bueno, entrando un poco en detalle, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que esa terminal que uno paga solo cuando la utiliza, o el comerciante solo paga cuando la utiliza, es mucho más cara en el porcentual. Al no tener costo fijo, en el porcentual es más cara, los porcentajes son más elevados. Ahora, la otra, que es la que nosotros le ofrecemos a nuestro asociado, que está bonificada, es producto, las comisiones son producto de lo que venimos trabajando como entidades a lo largo del tiempo y que hemos logrado un acuerdo de ir reduciendo los porcentajes de ese gasto administrativo, que estaba en el 3%, hoy ya está en el 2%, y el año que viene va a estar en el 1,8%, muy distinto de 3,5% para arriba que están en las otras terminales. Esa es la única diferencia concreta que hay, pero bueno, cada comerciante lo ha tenido que adoptar, lo han tenido que adoptar para los de la tarjeta alimentaria que había, el programa de tarjeta alimentaria que había realizado el gobierno, para muchos otros planes, ha tenido que incorporar una terminal de cobro electrónico, porque si no queda totalmente fuera. O sea, hoy las transacciones en dinero, o sea, en el billete, no es que le han desaparecido, pero la tarjeta tiene una participación mucho mayor, casi el 50% proviene de las tarjetas. Y en estos rubros que estábamos comentando hace un rato, que a lo mejor una reparación de un vehículo, que son generalmente onerosas, contar con esta herramienta, y eso ya es una herramienta, un servicio del cliente que puede dar el tallerista, y de manera de que también puede impulsar su trabajo, porque, bueno, no es que la persona tiene que disponer hoy de todo el dinero, más allá de que tenga un costo financiero, porque tiene un costo, no es que son 12 cuotas sin interés, ni 18 cuotas sin interés, sino que tiene un interés incluido, que es el que le cobra el sistema al tallerista, entonces el tallerista, bueno, en el precio que me pasa, ya me pasa el precio con el interés que le cobran, pero es como ir a sacar a un banco un crédito, o sea, me voy a un banco a sacar un crédito, me van a cobrar un interés, lo voy a tener incluido en las cuotas, la ventaja es que el crédito, depende del límite que yo tenga en mi tarjeta, el crédito es automático, entonces yo puedo cerrar una operación sin tener que ir a sacar el crédito del banco, sin tener que firmar los papeles, y todo lo que viene así relacionado. Nada es gratis en la vida, de todas maneras, bueno, entendemos que tampoco se puede sacar agua de las piedras, es decir, cuando no hay plata, no hay plata, pero cuando uno tiene la posibilidad de manejar un poco más de meses de gracia, que es el aspecto financiero, también las cuotas, y que se amplíe los rubros, da una posibilidad más de consumo, no será la panacea, pero viene a mitigar un poco. Sí, se da la posibilidad de a lo mejor proyectos que uno tenía parados, o que estaba esperando, más en este momento que uno espera juntar los pesos, y con la inflación, o sea, generalmente no llega, no llega nunca, porque la inflación le va comiendo el poder adquisitivo del dinero, bueno, decirle, bueno, lo compro ahora, sé que me va a salir tanto, y es una manera también de invertir y ganar la inflación, el consumo en este momento. Así que, por eso también es muy interesante hoy por hoy tener 18 cuotas, o 12 cuotas, en la compra de un bien físico. O sea, se complica, se complica más, si bien el programa plantea el tema de alimenticio, si uno lo que tiene que comer hoy lo va a pagar en 18 meses, o sea, es una situación compleja. Pero bueno, de alguna manera hay que salir de esa situación compleja, y si necesito utilizar el programa, lo utilizará.